miren a carlita estaba preguntando por usted y que nadie se comunica con usted le gusta que le guste que no le guste para la original pareja sabroso la original de pareja sabroso pero no me deja fuera el dulcero aquí todos somos iguales hasta el dulcero pues si entonces la original pareja sabroso saluditos aquí de parte de carla deseándole una feliz navidad a todos que están con su familia con su mamá su papá pues yo lamentablemente mi abuela no está conmigo ya falleció pues aquí vamos a seguir luchando como podamos mire que estaba haciendo todos estos días pues no estaba viniendo porque estaba algo retirado de nada por Aguachapán allá me encontré a Alex Blon allá me encontré a él que iba a repetir jueces a un cantón allá andaba de visita y hasta ahora he venido de verdad bueno pues bienvenida entonces aquí Joselito siempre bien alegre de verla porque no te voy a ir porque no lo voy a atendir con esto de verdad porque ya en realidad yo tendría contento de que no lo veía pero la verdad ella pues se extraña mucho si así es es más es más es más yo le tengo una aquí estamos preguntando nunca me dijiste pero nunca allá estamos acá acabe de preguntar aquí por usted pero me fue el comentario acá van ahorita que van de estar preguntando a ver que se me hizo pero bien bueno aquí estamos contentos de que estés por aquí con nosotros de verdad Carla la Morena de Fuego va a bailar ahora pues si ya vamos a ver ya vamos a ver con Joselito mire porque con ella la pareja original allí ya vamos a ver si va bailado porque es un ladito nomás o eso nos vamos a dar en pausa aquí para cuándo va lo voy a mucho más he 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es mi colega Alonso mujeres Buen carisma Este soy es banco . uuuh a la madre abierta phonese aprovecha que no esta Joselitos aprovecha que no esta Joselitos yo le he dejado que ande con la canasta en el ojo para que no venga a bregar ahí estaba Salito atrás ahí está ¿dónde? ya va a bailar con ella ahí está ahí está ahí está ahí está toda la gente de la Plaza Libertad les deseo a Selena Viva que yo los bendiga siempre para Selena Viva y esa egipcia un beso para ella Maracay desde Venezuela Miguel Pelo la van a invitar a tomar café está bueno a esta hora por ahí Dios me libre de esos buses y los micros yo cuando llegué a la casa llego a temblores una media hora temblando dice J.M. saludos de Perú dale Jorge dice Jimmy Torres queremos que eres quien recibe canasta dice Tony y el guanaco canadiense que es linda Selena estilo Navidad dice María Dolga Barra sería bueno que pudieran reglas muy estrictas para los choferes y peinas serias para los motoristas que cometan la falta de atropellar a una persona tal vez así manejen con la gente dice Lucía Solís yo estuve en octubre y esta lindo hay que ir al paisito dice J.M. que está fallando esto de aquí está fallando dice J.M. que me envió un saludo de su seguidor de Lima Perú y de ahí está el esposo me gusta darles saludos a la Naomi porque ahí está el esposo de la Naomi a Alberto dice que llegó la morena de fuego y dice ellos lo hicieron otra vez el malvado dulcero le quitó la bailarina J.M. no que no es el Perú jajaja no que no es el Perú bien goy la Tete y Carlita que bailen son una pareja perfecta de baile y de Soy Mary Fee ahí está y fueron bailando con J.M. dice Luis dos Flores ahí está con la... con la castracha saludos a las aventuras dice Dios te bendiga te ha sido un ladrón de nuestra familia dice saludos a la Teto de Chicago y los que no están suscritos que se suscriban que se suscriban a los que no están suscritos que se nos suscriban y que le den like y la campanita arriba la campanita que te necesitan gracias así es jajaja ya me comí jajaja comiendo pollo eh comió el pollo usted al cuarto de pollo por eso ya no lo veo yo el cuarto de pollo se lo comió a usted jajaja nadie se lo comió al cuarto de pollo jajaja jajaja saludos a ustedes todos de Chicago ahí estamos el dulcero mueve el ator delote sabor ay a todos buenas tardes gracias por saludos